Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un doctor. Durante muchos años, cursaste la carrera de medicina, en la búsqueda de algún día poder ser un profesionista, el cual tuviera un buen trabajo. Con el paso de los años, lograste conseguir un buen puesto en el sector de la salud, logrando al poco tiempo, comenzar a poder comprarte las cosas con las que alguna vez soñaste. El día de hoy, estás muy emocionado. Puesto que después de muchos años de esfuerzo, así como de compromiso, por fin has logrado comprar un departamento, en el cual podrás vivir. Pasan los meses, y has comenzado a darte cuenta que este departamento, cuenta con algunas pequeñas imperfecciones. Tales como grietas en las paredes, goteras, y detalles menores. La época de tormentas ha llegado, y como sabes que tu hogar cuenta con algunas pequeñas imperfecciones, has decidido que una vez que empiece la temporada de lluvias, procederás a tapar todas las goteras, para evitar que éstas se filtren a tu departamento. Perfecto, ahora que está lloviendo, y ya he tapado las goteras, ya no entrará ni un poco de agua. ¿Qué es ese río? 9 de abril 2023. Tijuana, México. Incidente. El fraccionamiento a la sierra. Enviado por Sently. Eres un turista. Te gusta viajar por muchas partes del mundo, en las cuales te dedicas a realizar videos, los cuales son subidos a tu canal. Durante estos últimos meses, has estado viajando por el Medio Oriente, en la búsqueda de material para tus videos. En esta semana, te encuentras en un país del Mediterráneo, del cual has escuchado que es bastante famoso por sus grandes platillos, así como sus prendas de vestir. Acabas de grabar tu video. Te diriges de regreso a tu hotel. Debido a que esta ciudad se encuentra, en su mayoría comunicada por callejones, tienes que tomar uno de estos. Sin embargo, conforme más te adentras en estos callejones, has comenzado a sentir como si alguien te estuviera siguiendo. Cuando despiertas en una tina, atado de piernas y brazos, en una habitación completamente oscura, esperas a que tu vista se acostumbre a la oscuridad, y logras distinguir a más personas, las cuales se encuentran postradas en el suelo. Pero, una destaca del resto. Puesto que en sus pies, se encuentra un charco de alguna sustancia. Unos sujetos han entrado a la habitación, y con ellos han traído trozos de carne, los cuales están siendo cargados por ellos. Uno de los sujetos te ha visto. Rápidamente se acerca a ti, te toma por el cuello, y te lleva a una nueva habitación. Te colocan en un contenedor, y comienzas a escuchar como gira una perilla. Un fuego se enciende debajo tuyo, y te das cuenta que te encuentras dentro de un horno. 14 de abril 2014. Pumhub. Incidente. Los hermanos caníbales de Pakistán. Enviado por Matrena Petrova. Tu país cuenta contigo. Tu gran nación. Está recayendo sobre tus hombros. Puesto que todos estos años de investigación, han determinado en crear la máquina perfecta. La máquina perfecta. Con la cual. Se podrá llegar a las estrellas. Tú junto con tus compañeros. Se encargarán de pilotar esta misión. Cápsula sellada. Comienza el procedimiento. 5, 4, 3, 2, 1. El suelo comienza a alejarse rápidamente de tu vista, y tu cuerpo comienza a elevarse sobre el mando terrestre, comenzando a traspasar las distintas capas atmosféricas. Lo han logrado. Tu país ha logrado por fin, aceptar un hit en el ámbito espacial. Después de realizar experimentos en el espacio, ha llegado la hora de descender. Una entrada vigorosa. Comienza a sacudir la nave. Poco a poco comienzan a incorporarse de nuevo a la atmósfera. Cada vez más y más. La tierra comienza a verse más cercana. Entras en el área de despliegue. Abriendo paracaídas. Abriendo paracaídas. Abriendo paracaídas. 24 de abril 1967. Unión Soviética. Incidente. Vladimir Komarov. Enviado por Alexa Domínguez. La humanidad. Ha vivido grandes tiempos en el pasado. Guerras. Disturbios. Revoluciones. Tratados y firmas de paz. Pero siempre manteniendo una constante. El avance hacia el futuro. Un futuro el cual nos aguarda inescrupulosamente. Sin embargo la raza humana. Siempre ha tenido una incógnita. La cual no le permite encontrar descanso alguno. Puesto que de qué sirve toda la tecnología que se consigue cada día. De qué sirven todos los desarrollos que llegan a la vida de los humanos. De qué sirven los grandes avances en la rama militar. O en la rama de la salud. Si el humano siempre ha tenido una única duda existencial. ¿De dónde venimos? Sin embargo. ¿Qué pasaría si esa duda? Que aunque pareciera ser completamente difícil de responder. En realidad si contara con una respuesta. En la antigüedad nuestros antepasados. Habitaron la tierra en la que hoy nosotros hemos edificado nuestra civilización. No obstante aquellos humanos del pasado. Tuvieron algo con lo que nuestra sociedad solo podría soñar. Contacto. Los humanos del pasado eran seres sumamente inteligentes. Desarrollados y capaces de construir. Edificar y crear cientos de estructuras. Técnicas. Y formas de coexistir con su entorno. Sin embargo todo este conocimiento. No habría sido descubierto por ellos. Ya que todas las raíces de su civilización. Recaían en unos seres únicos. Sus dioses. Habrían sido aquellos dioses. Los cuales los habrían dotado de todo ese conocimiento. Con la intención de que pudieran desarrollarse. Y coexistir los unos con los otros. Sin embargo la codicia del humano fue mayor. Que la que su sentido de racionalidad podía ofrecer. Guerras entre pueblos hermanos comenzaron. Masacres. Muerte. Hambruna y destrucción era todo lo que dejaban a su paso. Los dioses al ver aquel demacrado panorama. Optaron por abandonar a los humanos. No sin antes mostrar parte de su generosidad. Labrando un último obsequio. El cual se le sería entregado a los humanos que aún seguían con vida. Este regalo sería capaz. De traer la paz y la reconciliación entre todas las tribus del mundo. Con la cual se podría alcanzar una calma nunca antes vista. Calaveras. Calaveras talladas de distintos materiales. Elegidas cuidadosamente por los dioses. Trece serían la cantidad de calaveras forjadas. Y puestas a disposición de los humanos. Solo que los dioses antes de abandonarlos. Les pondrían una sola condición para poder ser acreedores a este regalo. Aquellas calaveras forjadas y esculpidas de los más preciosos minerales de la tierra. Habrían sido escondidas en trece lugares distintos. Alrededor de todo el planeta. ¿Con qué motivo se preguntaban los humanos? Los dioses desaparecían rápidamente y abandonaban este plano. No sin antes expresar. Que para poder encontrar este hermoso regalo. Era necesario que todas las tribus del mundo. Hicieran sus diferencias a un lado. Y se encaminaran en la búsqueda de aquellas trece calaveras. De esta manera al ser reunidas cada una de ellas. Todos los secretos del universo le serían revelados a la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué fuimos creados? ¿Hasta cuál es nuestro propósito en la tierra? Hoy en día solo se han encontrado la mitad de las calaveras. Y al menos un puñado de seis. Continúan aún escondidas en las más recónditas zonas del mundo. Sin embargo. No son imposibles de hallar. ¿Y tú? ¿Podrás encontrarlas? Bactun 13 México Incidente Las trece calaveras de cristal Enviado por JeremyDXX No tengan miedo. Traigo buenas noticias. De gran alegría para ti y todos. Esta noche tu salvador nació en Davytown. Él es Cristo el Señor. Lo encontrarás envuelto en un paño suave y acostado en un pesebre. Hace mucho tiempo había una mujer llamada María, que vivía en la ciudad de Nazaret. María estaba enamorada de un hombre llamado José. María era joven y virgen. Pero recibió un mensaje muy especial de un ángel llamado. Yo soy el ángel Gabriel. Vengo a traerte buenas noticias, noticias, para mí. Yo soy el único salvador verdadero. Debo revertir el engaño. José es el siguiente. Lo que Dios quiera. Lo haré. Engañaré a los pastores. Conoceré sus mayores miedos. Sabré tu mayor miedo. Despierta José. Despierta. No tengan miedo mis queridos pastores. Tengo buenas noticias. Yo soy su verdadero salvador. Sé todo lo que los hace humano. Yo sé lo que aman. Yo sé lo que temen. No tengan miedo mis queridos pastores. El catálogo Mandela. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video. Es de solo 20 mil likes. Espero que podamos cumplir esta meta. Para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 Gracias.